¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones e impuestos. Soy Patricio Piaggio. Antes de comenzar en la descripción van a encontrar mi Instagram donde publico todos los días noticias relacionadas a criptomonedas, bolsa, negocios e impuestos. Como así también los grupos de Telegram. Así que más que bienvenidos a la comunidad. En este caso les voy a hablar de una alternativa de inversión, de una obligación negociable que viene dando más de un 20% de interés al año en dólares. ¿Querés abrir cuenta en invertir online, balance, bull market, ecovalores y querés tener asesor financiero de manera gratuita? Soy Patricio Piaggio, contador público, asesor financiero matriculado ante la CNB y docente universitario. Aún así, si ya tenés cuenta, en dichas plataformas puedo ser tu asesor financiero también de manera gratuita porque nuestra actividad al estar regulada ante la CNB, nosotros como asesores financieros un porcentaje de la comisión que te cobra el broker le corresponde al asesor matriculado. Todo esto está establecido por ley, no hay ninguna cuestión rara o similar. Así que al ser tu asesor financiero vas a acceder a una serie de servicios gratuitos entre ellos armar una cartera de inversión o analizar tu cartera actual de acuerdo a tus necesidades. También vas a acceder a una cartera de inversión de 3 a 5 activos financieros ya sea CEDAR, bonos, obligaciones negociables y acciones en el cual se va a informar la oportunidad de compra con su precio correspondiente, su gráfico y su análisis, como así también lo asociado a su venta. Por otro lado vas a acceder a un grupo de Telegram donde se van a informar dichas oportunidades y además se envían reportes de mercado nacional e internacional. También cualquier problema que tenés con la plataforma lo vas a gestionar directamente conmigo así que es un servicio abarcativo y personalizado y obviamente si tenés cualquier duda te dejo en la descripción mi WhatsApp para que puedas contactarme y podamos empezar a trabajar de manera conjunta. Ahora sí, los dejo con el video. Bueno, comenzando con la misma vamos a hablar de una obligación negociable que se llama MRCAO es una obligación negociable de generación mediterránea a 2027 y es interesante la cuestión de esta compañía principalmente porque salió a cotizar relativamente hace poco como pueden ver acá lo cual no nos da una antigüedad suficiente como para tener un seguimiento o una evolución mucho más grande de la compañía pero la verdad que como pueden ver desde su momento de cotización se mantuvo lateralizando y las últimas ruedas como pueden ver acá 4, 6, 7, 8 de marzo lo que hizo fue ir cayendo su cotización. Hoy en día tenemos una TIR de 20 por arriba del 20% sí, como pueden ver una TIR del 20,39% última cotización cada 100 papeles 29.200 pesos argentinos y una paridad del 81% ustedes dirán por qué anda con una paridad tan baja la verdad que es una compañía que está ligada al sector de la energía para mí que es una empresa que tiene mucho potencial de crecimiento y más como viene la situación acá en Argentina que sabemos que está en una situación delicada lo cual me parece que una empresa privada que viene a expandirse desde el año 93 que viene creciendo a nivel nacional me parece más que atractiva para poder acompañar y crecer. si bien tiene mucha deuda esta empresa y cuestiones relacionadas todas las grandes empresas tienen mucha deuda no vamos a dejar de hablar del ejemplo más grande YPF que está llena de deuda hasta 2033 que es la deuda más lejana y aún así sigue pagando intereses. Esta TIR obviamente es mucho más alta los riesgos de que puedan existir en este tipo de obligación negociable es que te la reperfilen pero si te la reperfilan vos hoy en día te estás asegurando esta TIR muy alta y esta TIR muy alta se termina dando más que nada por una paridad baja y un juego matemático muy puntual ¿por qué? porque es una obligación negociable que paga en junio y en diciembre de cada año no solamente amortiza interés perdón, no solamente paga interés sino que además amortiza capital como pueden ver va amortizando de manera proporcional de manera que vamos a cobrar en junio 8 dólares en diciembre 11,38 en junio 2024 14 dólares el 1 de diciembre 2024 13,56 el 1 de junio 2025 13,08 entonces la reinversión de esos intereses termina generando esta TIR tan alta entonces no es un bono que directamente amortiza capital a finish, directamente a vencimiento sino que va pagando capital a medida que va pagando interés entonces es una bola de nieve tan grande que termina generando esta TIR tan alta entonces al bajar un poco más la paridad en este punto al 81% la TIR sube exponencialmente si solamente nosotros cobráramos interés o sea si no cobráramos capital la amortización siempre nos vamos a referir al pago del capital invertido si en vez de pagar todo esto lo pagara solamente al vencimiento la TIR sería mucho menor pero como paga intereses y además paga capital por una bola de nieve nosotros vamos a disponer de mayor cantidad de dólares y si lo volvemos a reinvertir vamos a mantener esta TIR tan alta entonces es muy sensible es una obligación negociable muy sensible a la cuestión asociada a la paridad obviamente es una paridad muy baja y vamos a tener esta TIR tan alta si empieza a subir la paridad la TIR va a empezar a bajar significativamente ¿por qué? porque la paridad con la TIR es una relación inversamente proporcional ¿por qué? porque la paridad es la relación del precio actual del bono con el precio que tendría que tener actualmente es decir, si está debajo del 100% es que está barato respecto a su valor técnico el valor técnico es el valor que tendría que tener actualmente la obligación negociable entonces es importante tener en cuenta que si uno quiere invertir en pesos y diversificar sus inversiones al tener esta paridad tan baja va a obtener esta TIR tan alta si empieza a subir la paridad va a empezar a bajar considerablemente la TIR ¿sí? y como está tan alejado del valor técnico que tiene que tener me parece una buena alternativa para diversificar nuestras inversiones lo que sí obviamente diversifiquen capital no pongan todos los huevos en la misma canasta esta me parece una excelente alternativa que podemos tener para diversificar en nuestro capital vamos a ver directamente en dólares en qué situación se encuentra la obligación negociable y si la vemos en dólares como pueden ver está teniendo una TIR si uno tiene un excedente de dólares y quiere invertirlo tiene una TIR un poquito más chica ¿sí? por lo que como pueden ver la paridad acá es un poquito más alta por lo tanto la TIR es un poco más baja ¿sí? repito paridad un poco más alta TIR un poco más baja cada 100 papeles se está cotizando en 81.95 así que me parece una excelente alternativa también para diversificar aquellos que tienen su capital en dólares lo que les recomiendo como les planteaba diversifiquen sus inversiones no pongan todos los huevos en una misma canasta me parece que este rendimiento es más que atractivo y que a 2027 no hay ningún tipo de oportunidad interesante para poder diversificar nuestras inversiones con este tipo de TIR obviamente existe en riesgo como cualquier tipo de inversión pero me parece que si es una empresa que salió a pagar no solamente interés sino que también capital me parece que está en el compromiso de querer pagar todo lo relacionado así que bueno espero que haya sido útil a este video y les sirva como ya saben tienen mis redes sociales nos vemos en un próximo programa en un próximo programa Gracias.